Estar en la Sub-21 es un sueño. Estar en la Sub-21 es especial. Es pasión. Estar en la Sub-21 es un nuevo desafío. Es único. Es increíble. Estar en la Sub-21 es felicidad. Es un orgullo. Estar en la Sub-21 es ilusión. Estar en la Sub-21 es un objetivo cumplido. Es un paso adelante. Estar en la Sub-21 era un deseo desde pequeño. Estar en la Sub-21 es un premio.